Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y siempre recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir déjalo fluir porque hablamos de energías, vamos a comenzar con nuestra lectura del día de hoy y ya estamos comenzando, bueno Siento que son momentos de decisiones, decisiones muy importantes, decisiones y tiempos de definiciones en tu vida por eso me dicen como que vas a estar despertando a nuevas realidades, vas a ver las cosas de otra manera porque te van a dar una respuesta, siento que te van a... bueno, algunos se están preguntando algo y siento que vas a tener esa respuesta, si estás un poco dudosa, dudoso, que tienes que definir ciertas cosas para mí tiene que ver con lo amoroso, pero puede ser otra cosa también, ¿no? como que estás un poco dudosa, dudoso y que te van a dar la respuesta entonces, después vamos a hablar más en detalles del amor pero siento también que son momentos de definiciones, que tienes que ser más contundente con todo lo que vas a estar haciendo en todos tus planes de vida, no solamente lo amoroso también me dicen que vas a atender un asunto importante un asunto que es difícil, algo que es urgente para ti algo que tienes que estar haciendo tal vez algo personal, algo que necesitas resolver que es un asunto urgente tal vez no apareció el asunto urgente pero te digo, va a estar difícil pero sale todo bien que no te preocupes que dejes que todo evolucione si tienes algo urgente, que tienes que atender algo personal puede ser familiar puede ser algo del trabajo, del dinero también pero no solamente sale bien sino como que hay un festejo puede ser algo muy difícil para uno de ustedes inclusive puede ser un tema de salud en algunos casos pero que sale muy bien que no te preocupes porque hay fiesta y celebración y está todo bien la respuesta que te van a dar son importantes las respuestas tal vez con la parte amorosa, ¿no? porque yo veo que fíjate que tú despiertas, ¿no? y esta carta tiene como una esta es una carta que tiene el dos de espadas una venda en los ojos y son realidades que tú no estás viendo pero que no te apresures porque las cosas se van a dar a su tiempo porque son importantes que se den de esa manera esto puede ser también en lo amoroso puede ser que algunos tengan dudas que tengan que definir tal vez estar a punto de cortar una situación amorosa o ya cortaste con la situación amorosa bueno hay alguien que no quiere cortar pero también pone demasiadas excusas para no aparecer no es que no sienta nada yo siento que acá hay mucho amor esta carta representa muchas cosas representa fiestas representa reuniones veo que hay una reunión importante mira si estás solo o solo va a haber una reunión importante como que te van a invitar un evento social puede ser algo importante puede ser algo en la cual te vas a destacar que te gusta mucho la parte social bueno y de pronto hay como una invitación o algo así si estás solo o solo te invitan a un lugar y ese lugar que te invitan es algo social es algo muy importante siento que vas como a destacarte también en esa reunión puede ser una reunión laboral también que festejen algo pero veo que hay muchos brindis hay mucha gente en música vuelvo a decirlo puede ser algo social o simplemente un baile o una reunión laboral puede ser también bueno en esa reunión laboral o algo así en esa invitación es como que o conoces a alguien o alguien como que se acerca y de pronto se van a impactar mutuamente y si tú estás con alguien de tu pasado hay alguien que te va a poner en duda ojo ojo son momentos de definiciones porque puede ser que apareja en tu vida alguien que te pone en dudas una situación que todavía vienes arrastrando del pasado ¿se entiende? ojo con esto está bien bárbaro aparece un candidato más eso es lo que siento que pueda aparecer un candidato nuevo inclusive para aquellos que están esperando a alguien de pasado inclusive para ustedes puede aparecer y esto te va a poner un poco en jaque y tal vez vas a dudar un poco de todo pero no te preocupes porque se te va a estar esclareciendo muchas cosas que no estás viendo en estos momentos pero hay alguien que tal vez siente eso porque toda la verdad tiene que salir a la luz hay alguien que no te dijo toda la verdad puede ser alguien que tal vez no te dijo toda la verdad puede ser también que tiene que salir a la luz muchas cosas que te van a dejar en shock en el nivel amoroso pero vas a estar despertando y vas a estar despertando a otro tipo de realidades que no tienen nada que ver con tu presente bueno vamos a continuar bueno aquí bueno hablando de definición hay alguien que pone excusas o algo está pasándole algo le está pasando bueno puede ser que presenta que tiene presentimiento con respecto a ti esos presentimientos pueden ser si es alguien de tu interés que estás con alguien que estás conociendo a alguien pero yo te dije que vas a estar conociendo gente es más siento que es un periodo donde vas a conocer varias personas que tienes que meterte en el mundo material también o sea es como que te tienes que meter en la vida ¿no? como que venías postergando un poco meterte en la vida de cabeza eso es lo que siento ¿por qué digo esto? porque hay alguien que comienza a dejar las excusas de lado alguien comienza a nivel amoroso a dejar las excusas de lado y quiere aparecer básicamente quiere aparecer pero veo con muchas excusas muchas cosas y tiene ya respuestas perfectamente lo que pasa es que tú ya estás cansado por eso hay alguien que no quiere callar que quiere decirte cosas tal vez está cansado cansado de escuchar siempre lo mismo de alguien de nivel amoroso o siempre te decía lo mismo la cuestión es que un poquito de temor tiene tiene todas las respuestas siento que puede ser un signo muy fuerte puede ser un aries algún leor un sagitario pero es como que tiene respuestas hay algo que está aportándole puede ser otra persona que le está aportando mucha información alguien le está aportando mucha información con respecto a ti entonces ahí es como que se ilumina puede ser que inclusive le hayan dicho que está con alguien o le hayan dicho algo porque siento que tiene mucha luz y también puede haber un poco como de hasta celos puede haber un poco de celos no sé qué pasa con tus hijos o con los hijos de esa persona pero que de pronto tiene que atender ese asunto también tiene que atender un asunto de hijos para alguno de ustedes alguien de tu interés la cuestión que tiene que salir la verdad a la luz muchas cosas que te pueden asombrar también que tú no sabes de esta relación si has tenido una relación con alguien del pasado bueno pero tú sabes que es alguien que es poco fiable en algunos casos que has confiado y de pronto esto salió mal bueno te quiere decir algo que puede ser que cambie tu opinión puede ser que cambie tu opinión porque salen cosas a la luz muchas verdades que tú no sabes que te van a dejar en shock parece que no se quiere callar nada que quiere decir todo pero que lo escuches por favor que lo escuches por eso también estás despertando y te están despertando a un futuro distinto donde tú vas a plantear dónde va cada pieza de ese futuro dónde quieres esta persona o dónde no la quieres pero ya depende de ti también porque vas a construir tu realidad o sea hay un sueño también que es posible para ti ¿se entiende? hay un sueño que es posible pero tú tienes que ir construyendo esa realidad en tu mente tienes que construirla no dejes que las cosas pasen porque sí y eso se llama manifestar porque primero tenemos que construir en nuestro mundo interior nuestro futuro eso que tú quieres tienes que ir construyéndolo con alguien o sin nadie eso depende de cada uno de ustedes pero hay cosas que van a decirse esta carta casi te digo que es definitiva siento que puede haber una última reunión si es algo de tu interés siento que se prepara por una última reunión y lo sabe bien por eso no va a quemar esa posibilidad es decir tiene que aprovechar todos los recursos que tiene para decirte todo lo que siente y toda la verdad nada más que la verdad porque tal vez te mintió o tal vez hizo algo que no te gustó o desapareció entonces se está preparando también porque sabe lo que le vas a decir bueno bueno alguien no se puede callar pero tiene que salir la verdad a la luz también veo que hay alguien que te mintió no solamente a nivel amoroso o alguien mintió tal vez alguien interfirió en la relación a través de mentiras porque veo que las mentiras no solamente son hacia ti sino también alguien le mintió a alguien de tu interés le ha mentido mucho puede ser su actual pareja o no se quien o un familiar pero le ha mentido mucho y esa mentira la creyó la cuestión que hay alguien que está como atando cabos sueltos está atando cabos sueltos como recogiendo esas amiguitas para llegar a ti lo que pasa es que también como veo que hubo muchas mentiras y cosas que se rompieron un poco la confianza no vas a saber bien qué hacer eso es lo que siento que vas a estar un poco inestable como te dije al principio vas a abrir los ojos vas a despertar te van a dar la respuesta que tú necesitas porque vas a estar definiendo con mucha claridad y con mucha felicidad hay caminos que hay que explorar hay caminos que hay que explorar bueno vamos a continuar a ver bueno la parte económica está bien puede ser que en algún momento de tu vida vas a recibir una gran herencia en algún momento de tu vida no es ahora esto esto sí que es para varios años tal vez pero algo así tipo herencia o algo pero esta herencia yo no es algo solo familiar es algo que viene por destino es una herencia que viene por destino algo que viene de vidas pasadas algo que tal vez no se cumplió en tu vida pasado algo muy bonito pero también veo que esta herencia entre comillas que tiene que ver con dinero que tiene que ver con trabajo tiene que ver con tu evolución material vas a hacer algo que vas a destacarte mucho vas a hacer algo que vas a destacarte mucho y vas a conquistar a los demás algo que es muy bonito si eres creativo creativo algo que tenga que ver con el arte o algo que es creativo pero es algo que conquista a los demás de alguna manera es cierto también que esto tal vez algunos ya están impulsando algo algo que ya vienes trabajándolo hace tiempo también o sea hay un sueño que es posible y como te dije hoy construye tu realidad en tu mente en tu corazón y luego se va a estar manifestando recuerda ese detalle que es importante recuérdalo bueno vamos a continuar dos de copas en el medio hay alguien que que tiene que romper con su orgullo también tiene que romper con muchas cosas alguien quiere acercarse hacia ti y esto es para todos lo voy a hacer un poco general porque algunos están esperando a alguien otros no entonces quiero hablar un poquito general en esta parte porque veo que hay alguien que tiene que hacer algo que no es parte de su personalidad digamos hacer algo como por ejemplo dejar su ego de lado decirte algo eso es para todos los que están esperando a alguien y los que no porque veo que hay algo como inesperado que te va a estar pasando vamos a ver otra carta si hay alguien que no sé qué pasa que le gusta la estabilidad y también la forma de ser tuya entonces por eso no se puede callar y de pronto te va a decir más que decir te va a dar señales para ver si agarras esas señales si estás solo solo te va a dar señales para ver si agarras esas señales en el trabajo yo siento que hay una concreción que te va a estar ayudando porque es como que son como te dije son tiempos de definiciones pero no es nada fácil tiene que ver con un sueño que parece como imposible y va a ser posible bueno así que en la parte amorosa siento que tú has hecho algo que cambió la forma de sentir y de ver la vida en la parte amorosa de alguien es decir si lo tienes a lo de tu interés has hecho algo has clavado en su corazón una semilla que está creciendo eso es lo que siento bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones